Estas imágenes por el momento son un recuerdo. Las playas siguen cerradas y los amantes del surf tienen que vivir lejos de su pasión. Uno de esos casos es Simón. Él tiene una escuela de surf, pero ahora tiene que esperar. Es una situación muy difícil, no solamente para los surfistas, sino para toda la comunidad de Costa Rica. Pero como surfista es una situación bastante difícil. No queda más que esperar que termine lo más pronto posible. Estos surfistas son conscientes que en este momento hay que respetar los lineamientos y estar lejos del mar. Bueno, ahora que las playas están cerradas no podemos surfear. Básicamente no hay nada que hacer ahí. Esperar hasta que el gobierno vuelva a abrir las playas. Mientras regresa la posibilidad de tomar la tabla e ir a retar a las olas, estos deportistas trabajan otros aspectos físicos. Bueno, ahora que no podemos hacer ejercicios en el mar, básicamente lo que hago es hacer ejercicios aquí en la casa. Los surfistas de Dominical esperan que esta imagen de archivo regrese a ser una imagen actual. Actual.